Está más o menos, está más o menos. Bueno, muy bien. A ver. Señores, buenos días. Vamos a ver qué dice el asesor, que es el chismoso que tenemos acá, al que le dimos un lugar que, según mi criterio, un poco desmedido, pero bueno. Bueno, pero viene acertando. Sí, viene acertando algunas cosas. Dice el asesor, buenos días, señor Guisar. Bueno, todo un saludo, así muy... Fórmula, una fórmula. El intendente de Salsipuedes, en un hecho muy curioso, habría autorizado el uso del cementerio para prácticas y cursos... ¡Epa! Ah, bueno, puede ser de brujería y ese tipo de cosas, de parapsicología. Bueno, no sé. Dice habría, por lo tanto no lo sé, lo podemos confirmar si le han autorizado el curso para que algún grupo de gente vinculada a estas prácticas utilice el cementerio. Bueno, pasamos a cosas un poquito más serias. Dice el asesor, un gran enojo hay puertas adentro en la Universidad Nacional de Córdoba por los hechos protagonizados por algunos ambientalistas. Algunos integrantes del Consejo Superior dicen que el rector deberá sentar posición oficial sobre este tema. Tema serio, dicen, en la casa de Trejo. Es el tema que charlamos ayer nosotros del ambientalismo. Felpeto tiene encuesta, Gisardi, me dice el asesor a mí. Y dice el asesor que él le pregunta al otro asesor con el que hablaba, ¿qué encuestas tiene usted del ex intendente? Y dice el asesor que le respondía. Una consultora de Córdoba le da dos puntos abajo de Avilés. Es decir, dos puntos por debajo de Avilés. Y él cree que con la campaña y algunos apoyos está listo. Felpeto va por la cuarta gestión. No será mucho, me pone el asesor. Como el chulo Rivo. Claro, cuarta gestión. Porque si logra ganarle a Avilés, que es el intendente actual, sería su cuarto mandato. ¿Qué dice el asesor? Un allegado muy directo al gobernador me dijo, se fue de boca José. Él no puede criticar a la televisión cuando ha sido el gobernador con más minutos. No, cuando ha sido el gobernador que más minutos ha estado en pantalla y se ha servido de ella para sus campañas electorales. Se debería haber enojado con Tinelli, que no lo invitó y no con la televisión. Está bien, el asesor dice que estuvo con otro allegado, con otro asesor, que le dijo, se fue de boca José, no tendría que haber opinado en contra de la televisión. Está bien, es una apreciación finita, pero eso ya mañana no se acuerda nadie. Según un sondeo hecho, dice el asesor, según un sondeo hecho entre las mujeres del Frente Cívico, eligieron como el más seductor y fachero a mi colega asesor, dice el asesor, Gustavo Valladores, a quien proponen como jefe de prensa de Juntos por Córdoba. Claro, el grupo de mujeres lo propone a Valladores como jefe del Frente Cívico. El popular Valladolid. De sazón en instituto, esto va para vos, Vaquita, a ver si vos le tenés información. De sazón en instituto. ¿Qué pasó? Porque estaban contando y gastando la plata de Dybala, que está a punto de ser transferido del Palermo a otra escuadra europea. Pero como en realidad la transferencia finalmente se haría a otro equipo de la misma liga, no le corresponde el 2,5 de la transferencia que esperaba la gente del instituto. Chao al palito de euros, dice el asesor. A romper los cheques que estaban preparando a cuenta. Chao, amigo. Claro, porque Dybala es así, ¿no? Le corresponde la cuotita, tiene un nombre. Sí, lo que se llama el derecho de formación. Derecho de formación es el 2,5 de la transferencia, pero tiene que ser a otra liga, como dice el asesor. Claro, tiene que ser a otra liga, pero como quedaría en la liga italiana, muchachos de instituto, el palito no va a venir. Así que lo que estaban planeando, gastando a cuenta anoche. 15 palos nuestros, ¿eh? Bueno, señores, me voy para allá.